O si vienes al pie de un verde, finito vamos Saludos a los abanas, a los indultas en esta noche Los cinturres en el arroyo Al pie de un verde finito me puse a llorar por ti A llorar de noche y día, lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Dale continuamos, hay que divertirnos a Pasana, bastante bonito mis amigos Estos son ciclones pero no traen viento, ni rayos, ni agua Hay buena música compadre, échale Besos en la boca es cosa del pasado, lo mundo ahora es enamorar y pelado En la luz hacia arriba con mi palma sin parar En la luz hacia arriba con mi palma sin parar Yo no quiero verte, yo no quiero verte, yo no quiero verte, yo no quiero verte, besarte, bebé Se en la boca, es cosa que me pasa No, 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 es enamorar por la Se en la boca, es cosa que me pasa No, 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 es enamorar por la ¡Oh, brie! ¡Oh! Saludos a mis amigos, el compa Chapo, a toda su gente, los meros, meros de la sierra. Saludote a los norteños, saludote especial en esta noche, compadre. ¡Continuamos! Vamos a irtele rápidamente. Una que se va por ahí, una cumbia. La cumbia del muerto. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Que se note el ambiente, pariente! ¡Vaile, baile, baile! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Juro salón a la pared! ¡Échale! ¡Sosorito es fuerte! ¡Échale, baile, baile! ¡Lleva, yo no vamos, saludos! Estaba un conjunto, ensayando en un solar Con besos mis mataron, no tuvieron falleció El muerto era un famoso, cumbiero, de calidad ¡Y el canto y la cumbia! ¡El muerto se fue a bailar! Estaba un conjunto, ensayando en un solar Con besos mis mataron, no tuvieron falleció El muerto era un famoso, cumbiero, de calidad ¡Y el canto y la cumbia! El muerto se fue a bailar ¡Ay, caballero! ¡Échale, está cumplido! Apenas una lacuna que me tocó, se fue a derrumbar El caballero, baila esta cumbia Apenas una lacuna que me tocó, se fue a derrumbar Bien, 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 bien Vamos a inviarles, lo que sigue se llama Los Pajaros Y ya se hizo el ambiente con Juan Julio Los Cicrones del Arroyo En el tiempo que los apostoles, los demás eran muy peruanos Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Pero estoy seguro te recordarás Al músico chiflado, me sufriré tu cara En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con esta señal Me recordarás Con tarde o temprano Porque fui tu amor Porque fui tu amor Me recordarás Con el Huizache Me recordarás Libro de los Dioses Me recordarás Con los tres suspiros Porque fui tu amor Porque fui tu amor ¿Para dónde irás? Veloz y fatigada Con permiso La golondrina Que de aquí se va Cuando en el cielo Hay un sonido Buscando abrigo Y sin poder volar Amigos Amigos Que Dios me los bendiga a todos La verdad me lo pasé bien chingón aquí Échenle ganas Los quiero mucho Ya saben Dios quiera Que nos vamos a ver muy pronto por acá Échenle ganas Que Dios me los cuide a todos Y... Que Dios me los bendiga Gracias Regálenme el último grito Gracias Son bien chingones Junto a mi pecho A llorar Su nido En donde pueda La estación Pasar Y aquí Volveré A la región perdida Los del arroyo Y el pacurrias Vaca Volverá Gracias Los quiero mucho Hasta luego Que Dios me los bendiga Al nombre de Venus De Luis Y Julio Váyase con mucho cuidado Amigos de hoy y siempre Los ciclones del arroyo Gracias Saludos para el Chacachaca Dicen que el amor se expresa con una mirada Para ustedes de corazón De bajo pezón Entre dos enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Hasta luego Gracias Con permiso lo esperamos hoy en la feria Los ciclones hoy en la feria La gente que nos sigue Que disfruta buena música Hoy en la feria por allá Lo esperamos con mucho gusto Cuídense Váyanse con mucho cuidado Los ciclones del arroyo Gracias